En este marco, vamos a comienzo con la parte aleatoria y escucharemos el primer término al Intendente Carlos Enciso. Buenos días a todos, un gusto estar recibiendo oficialmente en su primera visita, nos decía la embajadora de Estados Unidos recién, en su primera visita oficial al interior, a la embajadora Luisa Reynoso, que es además no sólo es un investigador de gran importancia para lo que es nuestro país, la relación con Estados Unidos y con nuestro departamento que ha cultivado históricamente, sino que también tenemos el gusto de tener en este caso una embajadora que nos comprende bien porque sus propias países latinas, dominicanas, tienen una cercanía no sólo en lo idiomático, sino en comprender nuestras tareas y nuestras realidades como un plus creemos a lo que ya es posible lo diplomático viene incorporado, así que es un gusto tenerla aquí en nuestro país. Por supuesto, como es de orden, autoridades militares, comando policial con su jefe, diputados sena, directores y asesores de la Intendencia, los obispos, emérito, diócesanos de aquí, de la diócesis de la vida de Durán, digamos así, por más que son locatarios. Pero además nos parece importante en esta invitación que hicimos de recibimiento oficial en Florida, en una agenda que está un poco acotada como para desarrollar algunas visitas que quedarán en otra oportunidad, pero que es por ello la convocatoria hacia aquí de diferentes entidades, por la riqueza de los intercambios, por las posibilidades que tenemos de futuro y que en algunas estuvimos brevemente chequeando, en otras se van a dar en el devenir de la jornada. Y es por ello que también agradecemos a diferentes referentes de entidades gremiales que están presentes, directivos y referencias de centros comerciales, director de zonas franca Florida, que están presentes en la ciudad de Florida, Movimiento de Junto Agraria, Municipio de Sarandí Grande, Agencia de Desarrollo de Florida y Asociación Rural, que también allí hay un vínculo con alguna inversión mixta, digamos, nuestra floridense y americana. Entre otras representaciones culturales y de posibles intercambios que podemos generar a partir de esta visita, que es lo importante, no sólo el honor del protocolo de la ciudad y del departamento de recibir a una embajadora que, desde el fondo también de la historia independentista americana, nuestros libertadores y nuestro principal prócer Artigas tomó desde aquellas declaraciones de viadencia, desde aquel proceso independentista, donde obviamente gente como Jefferson, Hamilton, Washington mismo, tuvieron una impronta de posterior invocación en algún aspecto en el programa político que tuvo Artigas como visionario de una confederación que después se frustró, pero que fue tal vez originalmente tomada de ese proceso rico que tuvo Estados Unidos en su génesis como nación, fundamentalmente desde aquellas 13 colonias hacia adelante y que para nosotros es parte de una historia en común, como también en algún aspecto podemos tener lazos con una gran comunidad desde el punto de vista comercial, de intercambios, de que mucha parte de nuestra buena carne producida aquí se consume también en Estados Unidos, mucha producción natural está todavía por conocerse, que es parte también de la agenda que tenemos y de algunas cuestiones que brevemente hablamos, como para generar una reunión de trabajo luego con los responsables de las áreas comerciales y demás de la bancada y de nuestra sociedad periodista toda, como articuladores de posibilidades futuras que es parte de lo que hemos conversado en este momento con el profesor y con el director de desarrollo también y la secretaria general. Así que embajadora, un gusto tenerla en nuestra Florida, un gusto tenerla en nuestra ciudad capital, en nuestro departamento, con la delicadeza además de que nos solicitó conocer la Pedra Alta en un rato y conocer un poco los lugares históricos y bueno, y de partir con las instituciones presentes que siempre es un contacto positivo e importante para todos, que no sea una agenda solamente pública, institucional, que es el inicio, sino que sea una agenda completa, tenemos ahora la visita también en el Centro Cultural y algunos posibles intercambios de quien más. Así que nos saludamos en nombre del Gobierno Departamental, también de algunos sediles de la Junta de la República que están presentes, que nos olvidé nombrarlos inicialmente y por supuesto al viejo amigo Rubén Orlando también le damos un saludo, por más que está el viejo conocido de prioridad es bueno destacarlo también como nexo siempre con la embajadora. Así que de nuestra parte reitero el agradecimiento por esta primera visita y bueno, y espero que sea lo más hospitalario posible gracias gracias Carlos buenos días a todos gracias por estar acá yo, como mencionó Carlos, estoy muy contenta de visitar a la Florida es mi primer viaje fuera de, oficialmente fuera de Montevideo quiero agradecerle al intendente su hospitalidad a recibirme hoy en su departamento junto a otros representantes de la embajada que están aquí conmigo y gracias a todos ustedes que están aquí recibiéndome también es esta, lo mencioné mi primera visita oficial al interior y entendí que mi primera salida al interior debería ser a este departamento donde se declaró la independencia de Uruguay espero que el curso del día y a medida de que vaya cumpliendo con mi agenda conocer y saber más de este departamento de ustedes, de la gente del pueblo para ver cómo podemos establecer los vínculos máximos entre los Estados Unidos y este departamento y obviamente este pueblo esta sociedad hoy además está junto a un hijo un joven que quiero presentar que se llama Álvaro Rodríguez Álvaro Cejal Álvaro él es representante de Florida en el programa que hemos iniciado en la embajada que se llama Jóvenes con Responsales es una iniciativa pendiente a fomentar el periodismo entre los jóvenes del interior del país entonces Álvaro representa un grupo de jóvenes del país que está desarrollando su talento y su interés de ser un gran periodista y ahí anda con su cámara y todo y bueno hay que apoyar a esos jóvenes porque esos son lo que van a hacer este país mantener este país es un gran país entonces hola a los que gracias por participar como José González nuestra oficina de prensa en este departamento Álvaro ya ha mostrado largamente su capacidad de periodista entonces es un gran embajador de ustedes allá en el punto allá en la embajada de los Estados Unidos y con los otros jóvenes del país que participan nada bueno esas son unas palabras para iniciar lo que quiero que sea un diálogo de nuevo muchas gracias a Carlos y a todos sus colegas tuvimos una reunión previa que queremos que sea el comienzo de una reunión constructiva de largo plazo para ver cómo podemos establecer vínculos fuertes comerciales culturales educativos y llegar llevar la agenda bilateral que tenemos obviamente en general pero en particular con Florio a otro nivel que se pueda concretizar en proyectos particulares y puedan beneficiar a los ciudadanos de este departamento de nuevo muchas gracias y estoy muy contento de estar acá y espero poder responder preguntas y también conocer un poco más de todo lo que ustedes conocen por acá durante el día mil gracias aplausos 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 de una manera de que pueda haber más intercambio de información en todo tipo de asuntos en los áreas comerciales educativos culturales todo lo que nosotros hacemos en la embajada tiene implicación y que pueda tener implicación acá es importante que podamos distribuir la información para que puedan tener conocimiento de lo que está pasando lo que estamos haciendo y obviamente si hay oportunidades ver cómo podemos facilitar ese contacto y esa oportunidad fuera de eso obviamente nosotros tenemos como gobierno como país en Estados Unidos mucho interés en ver cómo podemos facilitar más inversión acá en intercambios comerciales y si podemos facilitar que más empresas americanas puedan invertir acá o trabajar con compañías locales o con inversionistas locales eso siempre de beneficio para ambos países y eso es algo que queremos buscar manera de facilitar eso quiere decir que vamos a después de esto de tener una conversación más técnica entre las personas de mi embajada que trabajan en esos asuntos y los representantes acá que trabajan con un poco y ver cómo podemos mover una agenda más tangible para poder trabajar y ejecutar los proyectos embajadora una última pregunta comenta ese interés por hacer negocios en nuestro país y tal vez en departamentos del interior como Florida que en este momento apuestan a un desarrollo un poco más abierto de lo que ha sido tradicionalmente la marcha de la economía uruguaya en medio de bueno un norte con crisis complicado en este momento sin Europa que también golpea de la misma manera o sea es es mejor para ustedes lo ven así ven más incipiente la posibilidad de negocios en la actual estructura económica que tiene en nuestro país primero que todo Uruguay siempre ha sido un buen destino para la inversión de compañía americana es un país inestable tiene profesionales muy buenos entonces hay gran interés por parte de mi gobierno pero también por el sector privado americano en buscar maneras de trabajar más acá yo como representante de los Estados Unidos aquí junto con México el trabajo es buscar maneras buscar esos módulos y promover el contacto y las ideas y la información para que se puedan y puedan establecer esas conexiones y comprometecerse más flujo y más trabajo y más un intercambio de ideas y de poderías que es muy importante complementando la parte creativa la idea es después a nivel nuestro hacer un registro de desados para cuando se haga el mismo trabajo también podamos bueno tener los diferentes sectores de la economía local hoy hablábamos de ejemplo maquinaria usada para el tema agro donde hay algunas empresas que están hoy facilitando esa posibilidad de importación para determinadas que vienen vinculadas al desarrollo de agrícola empresas vinculadas que pueden estar operando en la área local y zonas franjas empresas con escales que están vinculadas a la asociación rural por ejemplo y por parte de y otras regiones que poder por ahí podemos estar abriendo posibilidades con el centro comercial con agregnaciones para el mercado de productores hablábamos también que hay experiencias importantes o el tema cultural el tema todo eso después haremos una específica convocatoria interna local para ir repasando el interés y bueno ahí quedan las reuniones de trabajo así que creo que lo importante aparte del seguimiento oficial y de la importancia de tener la trabajadora que también estas cuestiones estén en una clave de florida alial con el mundo y de generar un método de trabajo hacia la inversión y el desarrollo y el intercambio que es parte de la filosofía que es la marcadora como además nos decía tiene experiencia en los privados también como abogada y en los públicos no hay que hablar del departamento del Estado tiene la amplitud de ver la importancia del equilibrio entre los públicos y los privados y de generar consecuentes resultados mediante la inversión así que en poco tiempo estaremos haciendo esas reuniones de coordinación